Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez pues en la sexta ronda del campeonato del mundo de rápidas Carlsen se ha enfrentado a Sergei Mosesian Carlsen llevaba las piezas blancas y ha empezado con E4, caballo C6, caballo F3, D6 D4 se ha planteado una defensa pir después de caballo F6, caballo C3, G6 y aquí ha jugado Sergei que conducía las piezas blancas, H3 aunque más lógico parece alfil E2 y después de alfil G7 enroque corto pero Sergei no tenía las intenciones, parece ser de enrocar corto y lo que quería era hacer un ataque pues al enroque de Carlsen ha jugado H3 también para evitar el alfil en G4 y salto de caballo alfil G7 ha continuado tranquilamente Carlsen desarrollando sus piezas alfil E3 y enroque corto de Carlsen poniendo bajo seguridad al rey dama D2 ha seguido las piezas blancas A6, alfil D3 desarrollando su juego E5 y D5 atacando a ese caballo de Carlsen que se ha retirado a E7 G4 ha iniciado ya el ataque del flanco de rey Sergei C6 atacando al centro sabemos que ante ataques en los flancos hay que atacar al centro D por C6 y B por C6 vemos ahora como esta columna que se abre va a ser fundamental porque Sergei Moxessian se va a enrocar largo lo hace en este momento yo no me atrevería pero claro el flanco de rey también lo quiere para atacar y también se va a quedar expuesto puesto que la cadena de peones está mirando para el flanco de rey de Carlsen por lo tanto aquí ha jugado D5 Carlsen parece que está regalándole el peón de E5 pero está protegido indirectamente como vamos a ver porque después de caballo por E5 mirad el alfil ese que apunta al caballo y después de caballo por E4 el alfil va a capturar ese caballo y el peón ha sido un peón de cada bando el que ha caído alfil por E4 y alfil por E5 alfil G2 ha retirado puesto que tenía atacado a ese alfil y torre B8 vemos ahora como la torre se sitúa la torre de Carlsen en la columna abierta B y la acción del alfil de casillas negras también está fluctuando en el punto B2 por lo tanto eso es ya un inminente peligro torre H1 ha hecho llevando su torre a una posición central alfil E6 caballo A4 quizás mirando con alfil caballo al punto fuerte de C5 también con el caballo están defendiendo de momento el punto B2 puesto que lo atacan torre y alfil dama B6 ha jugado Carlsen y C3 contraponiéndose a la acción de ese alfil con la torre torre B5 ha continuado Carlsen quizás para llevar la otra torre a la columna abierta en un momento dado doblar torres y tener ataque F4 atacando a ese alfil que se ha retirado a G7 y alfil F1 atacando a la torre de Carlsen que la ha llevado a A5 atacando a ese caballo dama C2 protegiéndolo y aquí ha jugado C5 Carlsen ya iniciando hostilidades donde está el rey que está en la columna C C4 para oponerse a este avance y torre B8 llevando la torre otra vez al punto bueno a la columna semi abierta y atacando el punto de B2 con alfil y torre aquí quizás lo mejor era B3 dándole soporte a su caballo y obstaculizando el ataque de la torre en la columna pero quizás ha jugado ha jugado mal aquí la jugada que ha hecho porque ha hecho alfil D2 llevando su torre al ataque de la torre de Carlsen que parece que se tuviese que ir de ahí y vemos como esa casilla está controlada parece que aquí va a ganar eh Sergei la calidad pero Carlsen le tenía preparado el cañonazo y lo que hace es capturar el caballo entregando la calidad pero tendiéndole ya aquí una trampa la trampa estaba tendida desde que ha jugado el alfil porque ahora después de dama por A4 vemos que alfil por B2 entra el alfil protegido por la torre desde B8 dándole un jaque al rey por lo tanto rey C2 ha hecho aquí Sergei Mosesian y alfil D7 y vemos ahora como esa dama está sufriendo porque prácticamente no tiene casillas la columna la tiene controlada la torre el alfil de casillas negras tiene el punto de A3 controlado y el alfil de casillas blancas está amenazándola por lo tanto aquí lo que ha hecho Sergei es entregar la dama con dama B3 puesto que tampoco tiene escapatoria esa dama ha caído en una red de captura puesto que si se van a A5 que parece que tengan esta casilla libre viene caballo C6 amenazando otra vez la dama y ahora tanto si la dama captura el peón de A6 como si se va a A4 que son las dos casillas que tiene libre es capturada puesto que a dama A4 viene salto de caballo jaque descubierto a la dama y la dama esa cae y si se va y captura el peón de A6 pues viene igual caballo A4 jaque y ahora es la dama la que va a comerse a su dama enemiga por lo tanto aquí la dama estaba capturada y por eso aquí Sergei decide entregarla viendo que estaba ya perdida la partida la partida ha continuado una jugada más torre por B3 y A por B3 pero después de alfil de 4 podéis contar el material aquí Sergei se ha rendido puesto que no tiene nada que hacer ante el juego de Carlsen puesto que está en desventaja material bien amigos si os ha gustado esta sexta ronda de del campeonato del mundo de rápidas pues darle me gusta para apoyarlo y seguiré subiendo pues todas las partidas que pueda un gran saludo para todos amigos de loja